Y la verdad me duele mucho, me duele mucho esta cabeza Lo que siento es curva Es dolor Quiero que vuelva el dolor, quiero que me duela lo que me tenga que doler el dedo, el pecho, la cabeza, el alma papá ¡Aquí es todo lo que traen! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Menso! Nosotros le llamamos 56 días buenos ¡Vámonos! 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 Gl transporte ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video.